En alerta máxima se encuentra la zona ribereña del río San Jorge, ya que el fuerte desprendimiento de tierra está ocasionando un peligro latente en caso de presentarse una creciente, ya que podría causar inundaciones que afecten cultivos y la vida humana. El mandatario local, doctor Ovidio Hoyos Paternina, inspeccionó la zona y tomó las evidencias necesarias para presentarlas ante la CBS y la Gobernación del Departamento de Córdoba, para tomar las medidas que ayuden a que no se siga presentando este gran fenómeno natural.